Venga, pues vamos a arrancar nueva partida Ay, si fue un filter Vale, Washington DC, Kai Chorcha, directriz de la agencia Nuestro agente del FBI ha ubicado... Que sí, que la vamos a liar, perdón Que alguien la ha liado, parda El doblaje era una puta mierda Tiempos en los que el doblaje... A ver Que le reconoce el mérito de doblar un juego Que en aquella época no era muy habitual Solo que lo doblaban de aquella forma No, vamos a decir que son... Actores y actrices de doblaje profesionales Porque... Bueno, profesionales son porque cobraron Pero vamos, que cogieron al tío Paco Y a la tía Gertrudis Ahí que pasaba por ahí a doblar personajes De este juego Gracias, chato Gracias, chato Luego ríete tú del juego aquel ese de los piratas Que estaba tan mal doblado Bueno, se manejaba también como la putísima mierda este juego Vale, puse a Star para ver los objetivos Bueno, por el momento es matar Cogemos aquí un rifle, chico Bueno, aquí me va a decir que... Pero solamente pues por quererlo Contactar Los hombres de Rumer han bloqueado las puertas de seguridad de la entrada del metro Busca el interruptor de desbloqueo y un montacargas Vamos, que busquemos la forma de abrir esta puertecica Que evidentemente no va a ser aquí Bueno, lo de verme así dar bandazos no vais a ver mucho Porque ya te digo, el juego se maneja... Regulinchi Ya, nos vamos cargando a todos Ya, tío, se maneja Regulinchi Pero bueno, había ciertas cosas que estaban bien El cambio de armas tampoco era algo muy bueno Pero bueno, estamos hablando que estos son juegos que... Coño, es que tiene este juego de caño, es del noventa y poco Que tiene los suyos, ¿sabes? Aquí le podemos borrar la cabecita Ahí te quedas Ahora vamos a ir por ahí Contactar con la tiesta Lo bueno que también las carencias tecnológicas del juego A veces también nos facilitaba ciertas cosas, claro Asoma, asoma Asoma, asoma A ver, ven Ya vendrás, ya vendrás Ala, a tu casa Ya, ya la buscaremos, no te preocupes Cogemos la escopetica Vamos a matar al que tenemos aquí atrás Que no tenemos por qué matar siempre a todos Pero nos viene bien porque... Ya sabemos Las armas y las cosas Bueno, el chaleco lo tenemos intacto Como tenemos que ir a varias zonas Que buena leche Me voy a quitar de aquí Porque todavía me van a curtir Hago esto porque aquí hay cositas ricas Así le puedo zumbar La verdad es que tiene el eje invertido Y a mí eso me lía un mogollón La cabeza le dispara un poquito más rápido Pero bueno, no pasa nada ¡Zarok! ¡Qué juegazo, por favor! Ya te digo yo que sí Pero es duro de jugar hoy en día Es durito de jugar hoy en día Si juega regulinchi, eh Ya me han matado ese ¡Eh, hijoputa! Vale, ya está Para coger arma El turillo Sí, sí, sí A ver, pero muchos juegos de la Play 1 Los recordamos con más cariño Del que realmente se merecen También te lo digo Vale, vamos a ver objetivos Vale, eso tenemos que ir a la zona del banco Que sea del otro lado Y luego bajamos a hacer otras cosas Bajamos primero al banco Y hay juegos que son Los guardo con cariño en el recuerdo, tío Pero luego los juego Me paso con el del quinto elemento Que sé que es un juego de mierda, eh Pero es un juego de esos de mierda Que yo lo guardaba con mogollón de cariño Y me lo puse a ceno demasiado a jugar Y no había, vamos No había Cristo que jugara O sea, el injugable es poco Es decir, y me lo acabé en su día, ¿sabes? Y hoy en día, vamos Se me hace súper bola Vale, se fuera Voy a gastar a balas primero de esto Quiero coger lo máximo que pueda de rifle Que es más rápido Y para los... Dice, es que es bueno Pero los controles son muy toscos Costaba hasta en su época Bueno, es lo que estoy jugando con el DualSense Como juegue con el mando original Pues te muere Te da un parraque, chaval Vamos a cambiar un poco A cosas mejores Creo que hay un trofeo que era Que no se te muriera ninguno del CDC Pues... Ya se me han muerto dos Esto creo que es chaleco Por el momento no me han dado ni un tiro No, no, no Dice, pero molaba Tenías mucha variedad de armas y misiones Y misiones eran como, no sé si eran 20 y tantas O no sé, yo estoy jugando Una partida secundaria Y creo que voy Por, no sé cuándo Por la séptima o octava misión, no sé por cuál iré Que será poco lo que jugaremos en este directo Y más que nada Lo estoy jugando para no tener que dar mil vueltas Porque hay algunas cosas que eran súper obvias Pero no eran tan obvias ¿Sabes? Hay cosas que si no ves con la linternita Pues no las ves ¡Qué susto, verdad! ¿No me seguías, tío? Me parece fatal Igual te ha quitado A veces pasa Vale, tenemos ya cosas Así que ahora vamos a ir a Cortar la corriente Que eso es bajando Donde estábamos antes Y ya tengo Si llegamos a la misión Que quiero recordar Que la que me quedé atascado En su día de chaval Porque es que Juraría que no me lo acabé Coraza, pues nada Y de estos puedo pasar un poco Porque aquí ya nada me Me hace quedarme Hacemos un poco la croqueta Así en plan profesional Y me quedé en una Que era con nieve Una especie como de rampa O pasillo No sé lo que era Detrás de una Cosechadora O no Cosechadora no O recoge nieve Si está O lo que sea Este ya se han encargado Se han encargado De ellos Y yo creo que me quedé ahí Eso seguro Del 99 ¿Ves? O sea 23 añitos Que se dice pronto ¿Sabes? Se dice pronto Para aquí Tenemos que encender Y este no lucía Precisamente por los graficazos A ver Estaba guay Los movimientos del tío Y tal Pero realmente Graficazos no eran Del 99 Estamos hablando Que hay juegos Como Metal Gear O Resident Evil 3 Por ejemplo O sea Que le daban mil vueltas Pero que cumplían Con otras cosas Vale pues ya podemos ir A la primera terminal Que es donde estábamos Antes que no podíamos entrar Lo bueno que tiene también Es el sistema este De De que puedes Hacer rebobinaos En el juego O sea En plan Si eres muy paquete Pero no consigues salvar O no llegas a los checkpoints Y cosas de esas Pues un rebobinadito ¿Sabes? Que tampoco pica Como en las Como en las mini Las versiones mini Que vienen ahora O sea Esto podemos pasar Porque ya hemos abierto Lo que nos interesa Y trataba No gastar balas Dice el 2 Era mejor juego Pero este siempre me ha gustado Yo creo que al 2 Jugué muy poco Supongo que lo jugaría No tengo un recuerdo Pero supongo que lo jugaría Los hombres del rumor Han puesto una bomba vírica En el nivel 1 Encuentra laida Es bombas víricas Recibido Y rumor En el nivel 2 Voy para allá Voy para allá La bomba vírica Para allá atrás Y ahora habrá que protegerles Supongo Claro Pues igual no Eliminar a Robert No Si pues ya directamente Pasamos de él Pues igual hay que proteger No Es que hay algunas misiones Que te vienen los tíos amarillos Entonces hay que protegerlos Claro Vale Pues por el momento Yo creo que vamos a poder Pasar un poco de estos Me cago en la puta Haz la croqueta Y vete a lo tuyo ¡Ay ya que voy! Esto había que entrar ¿Cómo se entraba? Espérate Espérate Vamos a pillar ya un poco Materia Si esto Era por aquí Era por aquí Porque había que Encender la chumina Esta Tienes que meterte Pero donde las puertas De enfrente No, no Si ya te digo Si he jugado O sea Si he jugado estos días Un poquito Y unos cuantos niveles Y demás A que se me olvidan Las cosas Ya sabes Soy un desmemorión Nos vemos en el próximo Tienes que meterte Un desmuele al final esto es moverte un poco y te va saliendo todo lo que tienes que ir haciendo las primeras misiones además son light luego recuerdo que había alguna que era más por lo que te digo, si te cruza alguna pues como me pasó a mí en su día ay mierda, este tiene chaleco tú algo se nos ha olvidado algo nos falta creo que tenía que coger unas bombas pero no sé si era ahora o era más adelante o era ir por aquí, no me acuerdo ahora, espérate no creo que aquí te decía que no fueras que te sales de la misión ah, deja de pensar, tío, ¿dónde era? aquí, aquí era aquí es por donde hemos venido, ¿no? o aquí no sí, este es el pasillo por el que hemos venido si las últimas no eran fácil este juego me lo pasé hace un par de años precisamente en Twitch y aún así me costó con 26 años sí, sí, por eso te digo pero bueno, que si no hago lo del sistema este he guardado chachi guay y arreo, ¿sabes? no me preocupa en absoluto si es una ventaja añadida, pues bienvenida, ¿sabes, amigo? no, es que lo de las bombas es más adelante creo bueno, igual es ahora ah, vale, vale, sí calla, ya está, ya está sí, ya me acuerdo hay que coger unas no, 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 no es más adelante pues espérate pues algo me falta lo de la bomba a la puerta es más adelante algo nos falta que pone ubicación y eliminar a Rummer vale, está muy bien pero ah, joder, si está aquí la bomba calla, que eso es un normal este tonto, tío es, es demasiado tarde lo de la gala estamos, estamos estoy bien pues buscaremos la forma a ver esto será una coraza supongo correcto este que se dore un poquito de solito así nos gastamos bala esperamos que se apague ahí está cada que juega en nuestro contra pues eso y con cuidadito de noche a buscarnos el culillo está un poco pesada la china la bomba vírica del nivel 1 la CBDC no puede llegar hasta allí hay escombros bloqueando la rampa que estén alerta buscaré los explosivos ocultos de Rummer y la desbloquearé desde aquí eso es vale, objetivo añadido tenemos entonces localiza los alijos que no sabemos dónde está haber un acceso a la calle y protege a los agentes del CBDC pues todo ok por lo menos sabemos que trenes por ahora no nos van a venir que está aquí el Granadas vamos a cambiar al rifle este vete, vete, vete que te quemas vale, vale hemos liberado hemos liberado vale, espera tenemos que coger aquí una cosita que no sé si era aquí abajo o dónde era aquí sé ves, cualquiera lo ve ¿sabes? ¡hostias! no se está en una pared aquí con la linterna pero en qué parecerá espérate en una pared de una esquina creo y lo jugué ayer me había olvidado creo que era aquí sí, ahí está entonces ya damos la vuelta por aquí cambiamos escopetilla y aquí ya nos lo han apagado eso es un lanzallamas uy, se me ha desconectado el directo y se ha vuelto a conectar pues parece que sí parece que sí ahí te quedas dórate 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 tú solito amigo ahora había que matar a esta pero no pasa nada vamos a cambiar es que no la podemos matar con un bombazo por lo visto así que voy a coger esto eso es pasamos de todo hasta luego maricarme mierda me he equivocado me he equivocado de lado menos mal que no me ha pillado el tren ostias me ha pillado esa cabrona me he vuelto a pagar la lluvia de delante me equivoco de lado no se si la puedo disparar antes o tiene que llegar a un punto en el que se mete en no se donde vale si se ha metido ahí esta la disparas a la cabeza y ya te olvidas porque si no la tiras más dura que una piedra pero claro no puedes meter un bombazo porque la revientas y la tienes que dejar libre 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 libre Gracias.